Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Feliz domingo para todos, queridos amigos oyentes y telespectadores de Radio Vaticana, Vatican News. Bienvenidos a la transmisión en directo del rezo Mariano del Ángelus desde la Plaza de San Pedro, presidido por el Santo Padre Francisco en este 32º Domingo del Tiempo Ordinario, 12 de noviembre de 2023. Desde los estudios de transmisión reciban un saludo cordial de Sebastián Sansón Ferrari, quien los acompaña hoy con el comentario en nuestro idioma, junto a Alina Tufani Díaz en la redacción. Agradecemos la asistencia técnica de Adriano Vitali y la coordinación periodística del Padre Joan Pacheco. Ya vemos, para quienes nos siguen a través de la televisión y las redes sociales, estamos transmitiendo mediante Facebook Live, donde también se conecta el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, además de nuestro sitio web www.vaticannews.ba.es y nuestro canal de YouTube, Vatican News S. Ya vemos a la multitud de fieles y peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro, con las banderas de los distintos países que se reúnen, para escuchar la meditación del Santo Padre sobre el Evangelio del Día, según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13, que narra la parábola de las diez vírgenes llamadas a salir al encuentro del Esposo. Un saludo especial a las emisoras de radio y televisión que se conectan con nosotros, nuestros amigos del Sembrador, Nueva Evangelización, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Sétel Montevé en Alicante, España, Radio María en El Salvador, en República Dominicana y en Guatemala, a Radio San Camilo en Perú, a Radio y Televisión Cáritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, a Radio Vicentina en Chile, a Radio Magna en Chubut, en la Patagonia Argentina, Inmaculada Televisión y Radio Inmaculada en Atlanta, Estados Unidos de América, Catholic Faith Network en Nueva York, Estados Unidos, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Florida, también en Estados Unidos, Radio Paz de Miami en Estados Unidos y EWTN Televisión. Siendo las 11 y 58 de la mañana, este domingo 12 de noviembre de 2023, nos aprestamos a recibir el Papa Francisco que en unos instantes se asomará por la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano para compartir con los fieles presentes en la Plaza de San Pedro su reflexión del Evangelio del Día. Es una jornada nublada y fría en Roma y en el Vaticano. Ya comenzó hace tiempo el otoño, de manera que las temperaturas han bajado y esto no amedrenta la presencia de muchos peregrinos que, como siempre, están deseosos de escuchar lo que el Santo Padre tiene para compartir desde su corazón y para recibir la bendición apostólica del Obispo de Roma. El Santo Padre ya se está asomando, como podemos apreciar a través de las imágenes que nos hace llegar Vatican Media a la ventana en el Palacio Apostólico Vaticano y nos preparamos para escuchar sus palabras. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. El Evangelio de hoy nos ofrece una historia que se refiere al sentido de la propia vida. Es la parábola de las diez vírgenes llamadas a salir al encuentro del Esposo. Vivir es esto, una gran preparación para el día en el que seremos llamados a salir al encuentro de Jesús. En la parábola, sin embargo, de esas diez vírgenes, cinco son sabias y cinco necias. Veamos en qué consisten la sabiduría y la necedad. La sabiduría de la vida y la necedad de la vida. Todas esas damas de honor están allí para acoger al Esposo, es decir, quieren encontrarse con Él, como también nosotros deseamos una feliz realización de la vida. La diferencia entre la sabiduría y la necedad no está, pues, en la buena voluntad. Tampoco radica en la prontitud con la que llegan al encuentro. Todas están allí. La diferencia entre las sabias y las necias es otra. La preparación. El texto dice, las sabias junto con sus lámparas tomaron también aceite. Las necias, en cambio, no. Y aquí la diferencia, el aceite. ¿Y cuál es una de las características del aceite? Que no se ve. Está dentro de las lámparas. No llama la atención. Pero sin él, las lámparas no dan luz. Nos miramos a nosotros mismos y vemos que nuestra vida corre el mismo riesgo. Muchas veces estamos muy atentos a las apariencias. Lo que nos importa es cuidar bien nuestra propia imagen y dar una buena impresión ante los demás. Pero Jesús dice que la sabiduría de la vida está en otra dimensión. En cuidar lo que no se ve. Lo que no se ve. Pero que es más importante cuidar el corazón, la custodia de la vida interior. Significa saber detenerse para escuchar el propio corazón, para atender los pensamientos y los sentimientos. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos qué sucede adentro de nuestro corazón en esa jornada? ¿Qué sucede adentro de cada uno de nosotros? La sabiduría significa saber dar espacio al silencio para ser capaces de escuchar a nosotros y a los demás. Significa saber renunciar un poco al tiempo pasado delante de la pantalla del teléfono, para mirar la luz en los ojos de los demás, en el propio corazón, en la mirada de Dios hacia nosotros. Significa no dejarse atrapar por el activismo, sino dedicar tiempo al Señor, a la escucha de su palabra. Ahora, el Evangelio nos da el consejo adecuado para no descuidar el aceite de la vida interior, el aceite del alma. Nos dice que es importante prepararlo. En el relato vemos, de hecho, que las vírgenes ya tienen las lámparas, pero deben preparar el aceite, deben ir a los vendedores, comprarlo, colocarlo en las lámparas. Así es para nosotros, la vida interior no se improvisa. No es una cuestión de un momento, de vez en cuando, de una vez para siempre. La vida interior se prepara, dedicando un poco de tiempo cada día con constancia, como se hace para cada cosa importante. Entonces, podemos preguntarnos, ¿yo qué estoy preparando en este momento de la vida, adentro de mí? ¿Qué estoy preparando? Quizás estoy intentando ahorrar algo. Estoy pensando en una casa o en un coche nuevo, en proyectos concretos. Son cosas buenas, no son cosas feas, son cosas buenas. Pero, ¿estoy pensando también en dedicar tiempo al cuidado del corazón, a la oración, al servicio a los demás, al Señor, que es la meta de la vida? En definitiva, ¿cómo está el aceite de mi alma? Cada uno de nosotros se pregunte, ¿cómo va el aceite de mi alma? ¿Lo alimento? ¿Lo conservo bien? También, que María, que la Virgen, nos ayude a custodiar el aceite de la vida interior. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedicta tui mulieribus, benedicta tui mulieribus, benedicta tui mulieribus, Santa María, Madre de la Virgen, ahora, pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre ame. El verbo un caro factum mest. Et habitabit in nobis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedicta tui mulieribus, benedicta tui mulieribus, benedicta tui mulieribus, Santa María, Madre de la Virgen, ahora, pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre ame. Ora pro nobis, Santa de Génitris. Udini et diciamur promissionibus Christi. Grazie an tu, anque, somo Domine, mentibus nostris infunde. Ut cance renunciante, Christi, figli tui, incarnazione coniovium, per passione meiusa del crucem, a resurrezione gloria perducamo. Per Christum, Dominum nostru. Amén. Gloria a Patria et Figliot e Spiritui Santo. Sicuterat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum, amén. Profideli vos defuntis, requimeternan donna eis Domine. Et lux perpetua luce teis. Requejant in pace. Amén. Sitnomen Domini benedictum. Exotnum getus cuin seculum. Ayuterium nostrum in nomine Domini. Vighecit cedum et terra. Benedictus, omnipotenteus, pater, et filius, et spiritus santus. Amén. ¿Cómo va el aceite de mi vida interior? Es la pregunta que nos dejaba el Santo Padre en su reflexión antes de rezar el Ángelus. Queridos hermanos y hermanas, desde hace distintos meses Sudán está impregnado en una guerra civil que no parece detenerse y está provocando numerosas víctimas, muchos desplazados internos y refugiados en los países limítrofes y una gravísima situación humanitaria. Estoy cercano a los sufrimientos de la querida población del Sudán y renuevo un fervoroso llamamiento a los responsables locales. El Santo Padre está realizando un llamamiento para permitir el acceso de la ayuda humanitaria a Sudán y pide no olvidarnos de estos hermanos que están en la prueba. Y el pensamiento cada día va a la gravísima situación en Israel y en Palestina. Estoy cerca de todos aquellos que sufren, palestinos, israelíes. Los abrazo en este momento oscuro y rezo tanto por ellos. Que las armas se detengan. No traerán más nunca la paz. Que el conflicto no se extienda. Basta, 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 hermanos, basta. En Gaza, que en Gaza se socorra a los heridos, se proteja a los civiles, se permita hacer llegar muchas ayudas humanitarias a esta población. Que se liberen los rehenes entre los cuales se encuentran tantos niños y ancianos. Cada ser humano, que sea cristiano, judío, musulmán, de cualquier pueblo o religión, todo ser humano es sagrado, es precioso a los ojos de Dios, tiene el derecho de vivir en paz. No perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza, recemos, trabajemos sin cansarnos para que el sentido de la humanidad prevalga sobre la dureza de los corazones. Hace dos años, se lanzaba la plataforma de acción Laudato Si. Agradezco a los que han adherido a esta iniciativa y animo a que se prosiga el camino de conversión ecológica. A este propósito rezamos por la conferencia en Dubái sobre el cambio climático COP28 que está cerca. Hoy la iglesia italiana celebra la jornada de la acción de gracias sobre el tema, el estilo cooperativo para el desarrollo de la agricultura. Saludo con afecto a todos ustedes, peregrinos de Italia y de tantas y de otras partes del mundo, en particular a los sacerdotes del arquidiócesis de Estétino, Kamián, Polonia. A los grupos parroquiales de Augsburg, Zara, Pórez, Pola, Porto y París. Saludo a los miembros de la comunidad de San Egidio provenientes de algunos países de Asia y los animo en su compromiso de evangelizar y promover. Adelante, coraje. Y ustedes ayudan a hacer la paz también. Saludo a los fieles de Bolange, Otsieri y Cremona. Acojo con afecto a la peregrinación de los fieles ucranianos y de los monjes vasilianos. Veo las banderas ucranianas que han venido de distintos países para celebrar el cuarto centenario del martirio de San Josafat. Rezo con ustedes por la paz en vuestro martirizado país. Hermanos, hermanas, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania. No la olvidemos. Y a todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Han sido múltiples los llamamientos que el Papa Francisco ha pronunciado tras rezar la oración Mariana del Ángelus este domingo 12 de noviembre de 2023. Y que ustedes podrán revisar y ampliar la información en nuestro portal en internet www.vaticannews.es. Destacamos en particular el fervoroso llamamiento que el Papa ha dirigido a que se detenga el ataque terrorista en el Estado de Israel. A que se detengan las armas que no llevan a ninguna solución. A que se liberen a los rehenes que han sido secuestrados, recordemos, por el movimiento terrorista jamás. Y también para que haya una solución de paz entre los pueblos israelíes y entre el pueblo israelí y el pueblo palestino. Vamos llegando al final, así amigos, a la transmisión en directo del Ángelus presidido por el Papa Francisco este 12 de noviembre de 2023. Desde la ciudad del Vaticano les recordamos la cita con la información a las 15 horas de Roma en nuestro programa informativo. Y también los invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube para volver a ver y escuchar las palabras del Santo Padre en el Ángelus. Que tengan un feliz domingo y una bendecida semana. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo.